Ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego injusto, arbitrario. Ya, pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues, que prevalezca, que impere en México, una especie de supremo poder conservador. Y ya este ministro Lainez, ya es como su Alteza Serenísima. Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan en definitiva este llamado Plan B, que es una reforma electoral, acotada completamente, no la reforma constitucional, que hace falta, si cancelan esta reforma electoral, que se conoce como Plan B, pues ya di a conocer ayer. Que vamos con el Plan C, ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación. Yo pienso que hay que ir a lo estructural. Lo que sucedió, y todos queremos estar conscientes, es que tardó mucho el modelo llamado neoliberal. Se mantenía una república simulada. Habían tres poderes, pero el poder de los poderes era el ejecutivo. Nuestro país no tenemos tradición democrática, no tenemos hábito democrático. Apenas estamos avanzando en eso. En el caso de la abogacía, desapareció el derecho público. Y todo fue orientado al derecho privado. Y el predominio fue lo mercantil, lo penal, todo lo relacionado con los intereses individuales. Entonces, el problema de fondo es que los abogados que se tienen hoy, con esas modificaciones que se hicieron a los planes de estudio, pues no están preparados, ni tienen una mística para defender al pueblo. Si es un problema estructural, entonces hay que cambiar los planes de estudio, hay que regresar a lo público, hay que poner en el centro el interés general, no en lo individual. Y también hay que democratizar las instituciones, no descartar la posibilidad de que jueces sean electos, magistrados, ministros.